¿Cuál es su nombre? Este, Nieves Rodríguez Hernández. ¿Y dónde vives? En San Salvador, Atenco. La ciudad de Guadalajara Aquí vivimos la gente pobre porque vivimos del campo. La verdura que se cosecha acá es sana, es limpia, lo que da la tierra. Yo sé que aquí es manera de vivir porque con lo que se da en el campo, pues yo siento que con eso he sacado a mi familia adelante. Tengo aquí árboles de capulín, de durazno, y como yo hago la conserva de durazno, sí me voy a vender con mis frascos. En este tiempo yo voy a juntar verdolagas y las embolso y me voy a vender. Allá atrás sembré nopal y los limpio y voy a venderlos. Me salgo a vender el pan de elote. Consigo la nata y también me salgo a vender pan de nata en mi canasta. Me voy a vender zapatos en abonos en las casas y pues yo nunca estoy tranquila, siempre ando trabajando de una manera o de otra. Yo cuando menos me di cuenta empezaron a entrar los camiones. Nunca fui comunicada de que iba a pasar una pista y vino una licenciada a verme. Yo le dije, si dices que se iban a la expropiación, tú lo que estás haciendo, me estás despojando. Así yo lo veo. En punto de vista veo que es un despojo el que me están haciendo. ¿Cuántos expertos te han dicho que es una parte fangosa? Entonces no entiendo por qué esa terquedad, ¿no? Aparte de eso pues toda la afectación que tenemos. En tiempo de secas pasaba el agua de los pinos, todo esto pasaba el agua y todo regaba. Y sembraban, sembraban, había que cilantro, que lechugas, varias cosas han sembrado acá, varias verduras. Y ahora este año nada, ¿por qué? Porque ya no pasa el agua. Ya no pasa, porque esto ha afectado mucho. Sí, cuando vivía mi esposo, teníamos unas vacas, era un establo allá atrás. Teníamos vacas, marranos, pollos. Yo no compraba pollo ni huevo. Hoy con tanta gente que ya pasa por acá, ya me roban mis pollos. Ya no tengo agua, ahora tengo que comprar con la pipa. Todo me niegan, el agua ya no me dejan apartar el agua. La luz me la quitaron, o sea, es una manera, no sé, de aburrirme, pero yo soy feliz acá. Yo lo vi, con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su lucha morir renací. Pues sí, me han pasado muchas cosas aquí, desde que tengo problemas de la pista. Él otra vez vino una persona a meterse aquí, estaba sentado un señor aquí afuera. Y también salió una persona de por donde está el puente nuevo, y me dijo, ese pinche vieja usted es la que no quiere vender, y yo me espanté mucho. Y le aceleré a la moto y me viene bien espantada. Nunca se había visto lo que se está viviendo ahora, nunca se había visto. ¿Y había más gente acá? Sí, había otra casita ahí donde está el poste. Y cuando vi que las máquinas empezaron a tirarla, pues me dio mucha tristeza, la verdad. En cualquier momento, hija, las máquinas estaban aquí, estaban de este lado. Si en cualquier momento van a tirar tu casa, y cada día voy viendo la cosa. Y lo que se vive acá, porque el domingo apenas, parece un horcadito aquí cerca de la casa. Y pues sí, no quise ir a ver, porque yo sí me espanto mucho, eso me da mucho terror. Luego me da pendiente por mi hija, pero yo le pido tanto a Dios. Siempre que sale, yo hago sus oraciones. Y también sé que está conmigo. Por eso me da ese valor de estar aquí todavía en mi casa. Pues sí sé bien ir a todo para abajo mejor, porque... Ahí me da mucho sentimiento, porque siento que mi casa tiene un valor sentimental. Ya no te veo. Ya no te veo. Ya no te veo. Ya no te veo. Ya te veo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!